Y te digo que el hombre cuando descubrió el fuego se convirtió en un asesino civilizado. Empezó con la comidita, bla bla bla, toda la sociedad desde que hay en escena adelante, no voy a hacer una cosa larguísima. Pero también esa civilización dura lo que dura un fósforo, porque la gente se recontra calienta en la calle y eso es parte de la humanidad. Cuando nosotros pretendemos ser ángeles o angelados desde la televisión o donde sea, no somos eso, somos seres humanos. Pero eso no indica que luchemos para una sociedad mejor, donde haya más simpatía. La mamá de Jorge Ibáñez dijo que vos practicabas la magia negra, que le habías mandado un vestido manchado, no voy a decir, porque estamos en la mesa, sucio, que se lo tiraste o que lo dejaste ahí y que fue muy desagradable, que no fue una sola vez, que fueron tres veces. Lo ha dicho Mabel, la madre de Jorge Ibáñez. ¿Es cierto eso? Contestame, mirame y contestame. Me estás mirando de una manera extraña. Sí, porque yo, como vos lo dijiste muy bien, creo que tenemos que dejar a los muertos en paz. En alusión a esa carta de Luis Ventura dice que tu hijo te había escrito, yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Y yo, son sabias palabras. ¿A qué viene la carta de Ventura? Porque son tus palabras. No, bueno, 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 no tiene nada que ver con lo que yo te estoy preguntando. Si estamos hablando de un muerto, me parece que... Bueno, pero te estoy preguntando si es verdad que vos le mandaste un vestido sucio. Yo no me voy a rebajar a contestar esa pregunta porque... A mí me lo contó Jorge, Jorge Ibáñez me lo contó. Bueno, por eso, yo creo que hay que dejar a los muertos en paz. Bueno, pero su madre, que es la que está viva, es... Bueno, yo ya sufrí mucho con eso. Bueno, pero todo esto con respecto a lo que deciste. Pero perdóname, como una persona... Yo digo, a mí me acusan de hacer brujerías y los brujos son ellos. Déjense de joder. ¿Quiénes llaman brujos? No sé, pero la señora presentó en un programa una bruja que es la que le dijo que yo hacía brujerías. ¿Quién es Vicenta? Yo no creo en brujerías, no creo en nada de eso, por favor. Me parece de una ignorancia total y no lo voy a responder. Yo no creo tampoco que me meto más en esta conversación. Yo no lo creo porque soy una persona que no creo en esas cosas. Y que además me da vergüenza que me lo pregunten y que personas envidiosas estén dando una usina. A ver, a ver, vamos a la inteligencia. Yo vivo en la zona de Alvear, donde tiene el señor Jorge Ibáñez su... Tenía su botella. Exactamente. A las 6 de la mañana están todos los porteros pasando la... Viste, Luis, la banquerita, hasta las 7. Porteros que conozco por todos lados, porque con el perro por todos lados. Hay camaritas por todos lados. Ustedes me ven entre las 6 de la mañana y las 9 de la mañana tirando un gallo desplumado a mí. Pero por favor, no resiste un pensamiento inteligente eso. ¿Y por qué te lo endirían a vos? ¿Te has preguntado? Yo lo dejé en manos de un abogado y ya no quiero saber nada. Pero no quiero que esto de pie, que mañana viene otro y cháquiti, cháquiti, cháquiti. Vos fuiste al velatorio de Jorge y... Pero me parece bárbaro. Sí, pero sí. Pero me disculpame, yo tengo... Pero disculpame. Flor de la B te pidió que te retiraras. Pero a mí qué me importa, Flor de la B. Porque dijo que le habías hecho mucho daño a Jorge Ibáñez. O sea, a mí qué me importa, Flor de la B, yo voy a despedirme de una persona que fue muy importante en mi vida, que comió 9 años en mi casa y que después cambió la situación. Estábamos absolutamente en paz. Victoria Cordero, tanta gente que nos ha visto. Cata, Cata. ¿Qué sé yo? Yo no tengo que estar defendiendo de cosas locas que se dicen de mí. Parece que yo fuera el target fácil de cuanta boludez se dice. Por decir, Alfano, yo no te he invitado para hacerte pasar un mal rato. Sí, pero me lo estás haciendo pasar. Mi madre está mirando. Brujerías, todas esas cosas me parecen de cuarta. Me parecen cuando le calgas a una persona que es yeta o esas cosas que son de cuarta espantosa. Pero no se lo endilgaron a nadie más que a vos. Estoy podrida. Sí, se lo endilgaron a todo el tiempo. ¿Flor de la B te dijo que te retiraras? Pero a mí no me importa el Flor de la B, no me importa nada. Nada me importa menos en la vida. Que diga y haga lo que le da la gana. Es que no voy a entrar en ese... No voy a entrar porque después viene Flor de la B a contar. Y no me interesa ni Flor de la B a mí. A ver, que diga Flor de la B lo que se le dé la gana, que haga lo que se le dé la gana, no es mi universo. No, aquí el tema es mi madre, mis hijos, mi trabajo. Y la verdad no me importa nada. Bueno, mirá, vamos a cambiar de tema. Yo condujo un programa de televisión que me gusta invitar a mis amigos y decirles cosas, porque si no es un programa live que a nadie le interesa. Me ahorró calor con la discusión. Pero bueno, yo soy una persona que... Pero Mirta, yo soy una persona que... Si lo dejo pasar, la gente después dice, ah, no le quiso preguntar, mirá, no se animó a preguntar. No te justifiques. No, 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 me estoy justificando porque no te pusiste mal. Pero la verdad es que yo tengo todo mi derecho con la agresividad que me corresponde a una persona que tiene que poner límites a decir, basta. A ver, soy la que hago brujería, soy la que no sé qué hago, basta. A ver, basta. Llega un momento que me tienen harta. No es una pregunta para hacer. Hablemos de otra cosa, de lo que voy a hacer, de cuál fue mi trabajo para estar con Pachano. Ayer, cómo se levantó el rating, qué sé yo, si anduve bien, si anduve mal. A nadie le acusan de eso, te acusan a vos. Pero bueno, eso me parece, mirá, vos decís que venís y yo estoy invitada, y yo te digo, yo estoy muy bien invitada, pero me hacéis sentir muy incómoda preguntando cosas que realmente, qué pruebas tenés. Peor es que no te lo invitara. Pero qué pruebas para mí no es peor. No, no es peor, yo no quiero saber esas cosas. Yo tampoco te voy a comentar a vos. ¿Vos no sospechabas que te lo iba a preguntar? Yo la verdad no. No. Ni sospecho, no, porque son preguntas que a mí no me interesan. Pero te la han hecho en otros programas. Me la han hecho y yo las contesté. Entonces, ¿qué crees que siga preguntando lo mismo? No, señores, no lo hago, no me interesa. Bueno, terminemos con el tema. Listo, basta. Terminemos con el tema. Totalmente de acuerdo. ¿Qué dice Granata? Está tan rica la comida. ¿Qué puedo poner de comer? ¿Está agitada? Está muy rica. No, me arroja, no. Ustedes la quisieron invitar, ¿eh? Yo les dije. Pero igual Grace, Grace. Está bien, ¿cómo ustedes quisieron invitar? No, 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 porque... Disculpame, perdón, yo no pedí ninguna invitación. No, no, no. Yo si quieren me retiro, no tengo ningún problema. No, no, no. Pero ¿cómo ustedes la quisieron invitar? Yo supongo que vos me quisiste. El equipo me dijo y yo lo aprobé. Y yo lo aprobé. Nosotros hacemos todo de acuerdo. Cuando me habló tu productora, que es la señora Karina, estabas vos al lado, como yo la quisiera. Sí, yo estaba de acuerdo. Pero perdón, perdón. Eso me sugirió. Perdón. A ver, Mirta, vos me hacés la pregunta. ¿Vos creés que yo tengo que tomar la pregunta jocosamente, con alegría? Mirá, Alfano, yo creo que es verdad que estás mintiendo. Yo creo que es verdad. ¿Y qué te hace suponer? Porque me lo contó Jorge Valle. Me contó con lujo de detalles todo. Que estabas con Matías Salé. Todo me lo contó. ¿Pero de qué me estás hablando? Y que le había llevado, que inclusive pusieron una rueda, una goma con fuego en la calle. Ah, bueno. Vos sos piqueteras, ¿no? Sí. Que no cubieras. Sí, ya sos piqueteras. Está bien, está bien. Bueno, si vos sostenés eso, entonces sostendrás también que yo haga una movida contra esto que me estás acusando, que realmente no es verdad. Y bueno, irás a decirle a un fiscal que de oídas, ¿a quién vas a traer? Perdón, ¿vos me estás acusando a mí de una cosa? ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Pero vos lo viste eso? ¿Cómo voy a verlo a las 3 de la mañana? ¿Y entonces? ¿Y yo cómo voy a estar a las 3 de la mañana haciendo piqueteras? No te está acusando, te está diciendo que Jorge Valle se lo dijo. Bueno, pero... Te está preguntando. No, y la realidad es que no se hablaron de lo que es. Hay preguntas que incomodan. Te lo tiene que preguntar. Hay preguntas que incomodan, bueno, pero... Así es este programa.